¿Qué esperas a sumarte a la gran familia de Max Travel? Visítanos ahora. En Geekost tenemos la solución digital que estás buscando. Bienvenidos a interbolivia.com Estos son los titulares. Prancelis asume como nuevo comandante de la policía de Santa Cruz. El ministro de Salud anticipa la vacunación contra el COVID-19 para el primer trimestre del 2020. Padres de familia sugieren clases semipresenciales, optativas y seguro COVID. Romero. No voy a polemizar con delincuentes. Bolívar registra 104 casos de feminicidio y ARSA asegura que será implacable contra la violencia. A la fecha, reportaron más de 26.000 casos de violencia contra las mujeres. Aprenden a jefe militar y por el motín están en la mira a los policías. Inmigración y revocación de órdenes ejecutivas de Trump. Los planes de Biden para los primeros 100 días en el cargo. Muere Diego Armando Maradona. El mundo pierde una leyenda del fútbol mundial. El mundo pierde una leyenda del fútbol mundial. El mundo pierde una leyenda del fútbol mundial. El cuerpo exigente del Fútbol mundial.